y vamos a jugar mario kat y este es como un gato y se iba a uno lo trolean mucho se ha visto y ya no recuerdo cuáles son las trampas de como el primer nivel a ver sus cursos no te matan esas cosas y tiene que matarnos muerto me mató muy bien que me lo voy a pasar ok no me importan esas cosas y ok no esperaba eso y dámelo ok ya después de que no puede ser desgraciado y como abro se ocupe ok voy a bajar y ya viene un millón de cosas ok no me esperaba eso no me esperaba ok tu madre ok me cagó el man ese pendejo aquí no cogemos esto aquí nos engañan muy bien acá aquí no aquí que tiene cuidado no pero que no sale cuando tiene mitad ver chopa no que pereza lo que la ley lo evitamos acá no nos sale acá y que es donde hay algo no hay nada no hay nada con que morí no sé no sé con que morí a ver madre ok acá no hay nada hijo de tu madre ya sé dónde está ahora que ya sé dónde está te voy a cagar a pelota no mentira efe gran foca y y burda un carajo así que es enojo conmigo que pasa te pego la cara y te no te metas conmigo hay que ya sabemos el truco para pasarnos este con que el gato pendejo quiere saltar bien y listo muy bien increíble acá aquí por acá más o menos desgraciado bloqueo ahí está desgraciado ahora me estuvo en él y muero vi lo que recuerdo o que hice algo malo creo ala yo sabía que era malo yo sabía por qué porque obviamente un gran o no no sea para que estuviera esa pared ahí primera vez que lo hago bien muy bien con tu madre menos cual menos cinco días número por qué por qué yo soy pro yo soy procito yo puedo morir ese man fue lo que otro me mató muy bien increíble ahora me subo aquí no sé cómo subirme por acá y ahora puedo pasar por encima de esa pared ok un re inteligente man no 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 lo voy a utilizar el chip y ahí no me lo busco y trucos matutinos ok me estoy pasando esto bastante fácil nunca vuelvo a decir eso nunca lo digas porque te vas a cagar muy bien me subo acá y me voy ya se llama el truco de hacer esto ok por fin mi historia leyó aleluya ahí me pica la nariz en ese no voy a abrir ninguno toma gané ok tengo miedo que me me parezco yo con tu madre no ah ya sé ya sé que ya sé que pasó ahí ahí no podía hacer nada carajo efe ahora sí te reviento la cara ok a ver dice eh mis te yo hice el test eh what what's correcto o sea bien it's y usted y yo yo no sé qué dijo pero lo hizo correcto y me vale una porquería aquí a uno lo encierra que no no me lo podré no me lo podré no me lo podré ya te voy me subo Muy bien Aquí no me puedo meter Voy a saltar acá Te vi nube Te vi, esa nube te mata ¡No mami! ¡No! Se me puede meter al tubo, eh A ver A ver Aquí, a ver ¿Por qué no salen? ¡No mami, no mami! ¿Mato a este? Ok, se voy ¡No! ¡No mami! ¡No! Yo lo sabía Yo lo sabía Y ahora, según yo, había que ¡Toma! ¡Toma! ¡Diez! ¡Diez minutazos! A ver Ok, siguiente mundo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, me caí Ok Por acá, por acá Muy bien No me lo puedo creer ¡No! ¡Ja, ja! ¡Carajo! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Lo peor es que había una ahí Y no me lo puedo creer Ok, ok, ok Hay que dar un salto directo ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer A ver, a ver Siguiente, siguiente Esto es fácil ¿Por qué te debería de perder? ¿Aquí? No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo traves! Otra vez Esto es igual A ver ¿Qué hice? Por acá Muy bien ¡Sí, lo logre! Tengo miedo ¡Correle! ¡No! Me iba a joder Acá aparece un gato, creo Creo Y eso de arriba ¿Y eso de arriba? Ok ¡No me lo puedo creer! Tengo miedo ¡No! ¡Era no a tu al lado! No, no Eso me hace muy fuerte Ay, carajo Se me olvidó de eso ¡Aparece acá! Entonces que se caiga Ok Se va el pendejo Ok, se murió solo Muy bien Ah, aparece un gato No me lo puedo creer ¡Ah, este bloque sirve! ¿Sí? ¿Cuál es horrible? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah!